Estaba un párroco asistiendo a un rico que moría en una lujosa mansión, rodeado de servidumbre, parientes y amigos, pero vio también a los demonios en formas horribles que estaban dispuestos a llevarse su alma al infierno por haber vivido y morir en pecado. Después fui avisado el párroco para asistir a una humilde mujer que se moría y deseaba recibir los sagrados sacramentos. No debiendo dejar al rico tan necesitado y de ayuda, mandó a un ayudante, quien llevó a la enferma el santo viático. En la casa de aquella mujer no vio criados ni acompañantes, ni muebles preciosos, pero la enferma era pobre y tenía un lecho de paja. Vio que la estaba todo iluminado con gran esplendor y que junto al lecho de la moribunda estaba la madre de Dios María, que la estaba consolando, ante su turbación, la Virgen le hizo al sacerdote señal de entrar. La Virgen le acercó el asiento para que entendiera en confesión a la enferma. Esta se confesó y comulgó con gran devoción y expiró dichosa en brazos de María. El demonio se afana en que los pecadores, después de haber perdido la gracia divina, pierdan además la devoción a María. Sara, viendo a Isaac que juraba con Israel, quien le enseñaba malas costumbres, dijo a Abraham que lo echara de la casa y que echaran también su madre a Gar. Despacha a la esclava de tu hijo. Esto está en Génesis capítulo 21, versículo 10. No se contentaba con que ella saliera solo, sino que se marchara con su madre. Pensando que, de otro modo, volviendo al hijo al ver a la madre, hubiera vuelto a frecuentar la vivienda. Así el demonio no se contenta con que un alma se aparte de Cristo, sino que se desentienda también de la madre. Arroja al hijo a su esclava. De otra manera, teme que la madre vuelva a introducir al hijo en el alma. Y lo teme con toda razón. Porque como dijo el doctor Pasichelli, el que es fiel en obsequiar a la madre de Dios, pronto lo recibirá por medio de María. Por lo que con razón, San Efraín llamará devoción de María carta de libertad. Salvo conducto para el cielo y no ser regalado al infierno. Y llamaba a la madre de Dios, patrocinadora de los condenados. Siendo cierto como lo es, que San Bernardo dice que a María no le falta ni poder ni voluntad de interceder por la salvación. No le falta poder porque sus plegarias no pueden dejar de ser oídas, como afirma San Antonio y San Bernardo. Dice que sus plegarias no pueden quedar baldías, sino que obtienen cuanto quieren. Encuentra lo que quiere y no puede quedar decepcionada. No le falta voluntad de salvarnos, porque más desea nuestra salvación de lo que nosotros mismos la deseamos. Siendo esto verdad, ¿cómo puede suceder que se pierda un devoto de María? Esto es imposible. Puede que sea un pecador, evidente que sí, pero que si se encomienda a esta hermosa madre con su perseverancia y voluntad en vendarse, ella le cuidará de conseguir su luz para salir de su mal estado, dolor de los pecados, perseverancia en el bien y una muerte en paz. ¿Qué madre, pudiendo con sus plegarias ante el juez, librar a su hijo de la muerte no lo haría? Y podemos pensar que María, madre de la amorosa que puede encontrarse para con sus devotos, pudiendo librar a un hijo de la muerte eterna, deje de hacerlo. Escuchen, vamos a darle gracias al Señor si vemos que Dios nos ha dado amor y confianza para con la reina del cielo, porque como dice San Juan de Amaceno, otorga esta gracia a los que quiere salvar. Con estas hermosas palabras, reaviva el santo nuestra confianza. Madre de Dios, si yo pongo mi confianza en ti, me salvaré. Si yo estoy bajo tu protección, no tengo nada que temer, porque ser tu devoto es poseer las armas con las que se consigue la salvación que Dios concede a los elegidos. Erasmo saluda a la Virgen diciendo, Dios te salve, terror del infierno y esperanza de los cristianos. Esperar en ti es tener segura salvación, bendita seas madre. Dice el padre Alfonso Álvarez, muy devoto de la Virgen, que estando en oración y muy angustiado por las tentaciones impuras por las que las gozaba el demonio, este le dijo, deja esa devoción a María y yo te dejaré de tentarte. Reveló y dijo a Santa Catalina de Siena como que él por su bondad le había conseguido a María. Este sacerdote blocio en atención a su divino hijo que ninguno, aunque fuera pecador, si se comendaba a ella devotamente, llegue a condenarse. También el profeta David pedía ser librado del infierno por el amor que tenía al honor de María. Amé, Señor, el decoro de tu casa. No pierdas mi alma con los impíos. Salmo 25 dice el decoro de su casa, porque María fue aquella casa que Dios se fabricó en la tierra para su morada y para encontrar en ella su reposo sin hacerse hombre. Como está escrito en los proverbios, la sabiduría se edificó para sí una casa. Proverbios 1. No es cierto que no se perderá, decía San Ignacio Mártir, el que se preocupa de ser devoto de esta Virgen Madre. Y lo confirma San Bienaventura diciendo, señora, los que te aman goza con gran paz en esta vida y en la otra no verán jamás la muerte. Jamás se ha dado ni se dará el caso, asegura él, que un hombre devoto y siervo de la Virgen se pierda para siempre.